Quiero comenzar esta serie de vídeos que voy a dedicar a cómo armonizar modos teniendo en cuenta mapeos modales, como hemos visto en un par de artículos de mi blog previamente. Quiero comenzar, la digo, por justificar algunas de las lecciones que voy a tomar en próximos vídeos. Hay cierto tipo de armonista que no va a tolerar algunas de las conclusiones que voy a sacar, el tipo de armonista quizá más anticuado. Y me gustaría, por lo tanto, comenzar por demostrar que no invento nada, que no se haya hecho hace ya unos cuantos siglos. Si tomamos a nuestra hija y querida amiga la escala mayor, sabemos que lo tradicional es que a esta escala se la armonice por imitación del fenómeno físico armónico, utilizando los intervalos que nos proporciona este fenómeno. Es decir, que a una posible fundamental do le añadiríamos una quinta sol y una tercera mayor mi. Conseguiríamos, por lo tanto, este acorde. Ahora bien, como bien dice Senker, por un proceso de imitación artística, ahora vamos a aplicar la misma idea de tercera más quinta a todos los grados. Al ir al segundo grado, conseguimos este bonito réfala, donde la tercera ya no es mayor, es menor. Estamos traicionando de manera completa el fenómeno físico armónico. Igualmente nos va a pasar en el tercer grado. El cuarto grado, como bien sabemos, nos va a volver a proporcionar un acorde compatible con el fenómeno físico armónico, así como lo va a hacer el quinto. Y en el sexto grado volvemos a un acorde menor, un acorde que no es compatible con el fenómeno físico armónico. Pero nada de esto se compara al pobrecito séptimo grado, cuya tercera no solamente es menor, sino que además tiene una quinta disminuida. El alejamiento del fenómeno físico armónico es completo. Son acordes que nos parecen a todos muy naturales. Escuchadlos de nuevo. Nos parecen, digo, a todos muy naturales porque estamos hartos de escucharlos en infinidad de músicas. Pero son acordes que en su propia esencia ya están traicionando el fenómeno físico armónico. Se me ocurre que quizá, lo estoy diciendo sin pensarlo demasiado, es posible que el acorde más infierno del fenómeno físico armónico que exista sea el acorde de la séptima disminuida, donde en uno solo de sus intervalos corresponde al fenómeno físico armónico. ¿Sufrís mucho con la corda de séptima disminuida? Yo no. Es por lo tanto evidente que existen en las armonías más convencionales, en las armonías que siempre hemos conocido, cosas que nada tienen que ver con la naturaleza. Algunos de vosotros quizá podéis argumentar esa idea sobre la que siempre se ha especulado de que existe el fenómeno físico armónico con armónicos inferiores. Aparte de que esto no está demostrado, incluso en el caso de que fuera cierto, no se aplicaría en absoluto acordes como el de quinta disminuida o séptima disminuida que nos siguen sonando estupendamente. Teniendo esto en cuenta, vamos a intentar ver de qué maneras armonizar modos. Y teniendo esto en cuenta también, vamos a ver en uno de los vídeos que vendrán posteriormente una manera de hacer esta imitación artística que decía Sanger, y aunque esto nos dé acordes que nada tengan que ver con el fenómeno físico armónico, seguramente serán acordes que nos valgan para expresarnos.